Esto es Informativo Atlanta en Telemundo 47 Noticiero 47 Telemundo ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, soy Jorge Buso, bienvenidos a Informativo Atlanta en Telemundo 47 Esto, esto es lo más importante Se incrementa la pasión futbolística ante el encuentro de las selecciones de México y Venezuela esta noche en el Georgia Dome Grandes estrellas del balopio mexicano han sido recibidas con expectación y entusiasmo por cientos de aficionados que durante las últimas horas han acudido a eventos de promoción de este choque el primero en su tipo en Atlanta Se ha complicado un poco la eliminatoria pero esperamos que a partir de este miércoles México empiece a jugar mejor, a conseguir buenos resultados para el partido del 12 contra Estados Unidos que es importantísimo Y desde su llegada al aeropuerto internacional Harstil Jackson, tanto la selección vinotinto como la tricolor recibieron una calurosa bienvenida por los seguidores de ambas escuadras así como por la prensa local e internacional Casi de inmediato luego de su arribo a Atlanta acudieron a la cancha del Georgia Dome para tener una práctica ligera y definir estrategias de acuerdo a las condiciones de clima y campo Es trabajo, no lo hay que coger, no hemos tenido mucho tiempo de estar juntos este sin duda alguna va a ser tiempo que hay que saber aprovechar La emoción futbolística, avívala aquí en Telemundo 47 Atlanta Y hasta aquí con la información del día Gracias por estar con nosotros Sigan en la programación de Telemundo 47 Tu canal en Atlanta Soy Jorge Burso Noticiero 47 Telemundo Informativo Atlanta en Telemundo 47